Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, piso Shanahan, es un techo frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49. Que no decaiga el ánimo, Faithful. Hoy jugamos, hoy tenemos que ganarle a Seattle. Y aquí está toda la información. Agárrense porque comenzamos... ¡Los Niners! ¡Los Niners! Y después, todos los demás. Entrando a la semana 6, aún no hay absolutamente nada definido. Para todos esos que ya están tirando la toalla, no solo aficionados de los 49ers, sino de todos los equipos de la NFL. Les recuerdo que son 18 semanas y hasta que no se pite el silbatazo final del último partido de la temporada regular, nada, absolutamente nada, está definido rumbo a los playoffs. Y es que no sé si es un fenómeno global o solo en este país tenemos el mal de la memoria corta. Se nos sigue olvidando que tanto en 2021, donde el equipo comenzó con un récord de 3 ganados y 5 pérdidos, llegamos a la final de la conferencia nacional. O que en 2022, en la semana 10, íbamos con récord de 4 ganados y 6 pérdidos y nuevamente llegamos a la final de la conferencia nacional. ¡Ah no! Vuelven los derrotistas. Vuelven los que nos llaman locos y nos descalifican a los que simple y sencillamente tenemos plena confianza en que el equipo puede levantar porque ya ha estado en esta situación anteriormente. Vuelven todos esos que ahorita dicen cosas como El equipo no va a llegar a ningún lado, Shanahan no sirve, la defensa no juega nada, ya olvidemos el Super Bowl y este tipo de cosas que he leído una y otra vez año tras año y cuando el equipo levanta aparecen diciendo Vamos a ser campeones, Niner hasta la muerte, yo siempre confié en el equipo o en el mejor de los casos tengo que admitir que me callaron la boca y precisamente ese es el lema de este canal esta temporada Callando bocas cueste lo que cueste y por eso el intro de cada programa Pero ¿Cómo son las cosas? Porque yo lo hice pensando en los críticos que andan por todos lados, profesionales y no profesionales, tirándonos hate todo el tiempo, pero jamás me pasó por la mente que se tenían que callar bocas de la mismísima afición gambusina Que lástima leer a todos esos pseudo aficionados tirando la toalla en la semana 5, de verdad que triste Y no, no se trata de que no puedan emitir una opinión, todas las voces y todas las perspectivas se valen Yo leo todas y cada una de ellas, pero cuando se opina desde el estómago es realmente lamentable lo que uno llega a leer Y no, no me ciego ante la realidad del equipo, estoy cierto que en este momento los 49ers tienen problemas en diferentes áreas Desde Shanahan hasta los equipos especiales y mucho más cosas en medio Pero soy aficionado de los 49ers, no soy analista de ESPN, ni de Fox, ni de Televisa No soy dueño o gerente del equipo, ni accionista, ni mucho menos Soy un aficionado y desde 2018 que creé este canal lo he dejado claro Aficionado de corazón y siempre seré crítico, pero siempre apoyaré a esta organización Y siempre semana tras semana voy a creer que lo pueden hacer mejor Porque así lo han hecho año tras año y no me han fallado ¿Y si no lo lograran este año qué? ¿Y si no nos metemos a playoffs qué? ¿Y si no ganamos el Super Bowl qué? ¿Y si no callamos bocas ajenas y propias qué? ¿Se van a ir corriendo con Kansas City y después con quién? ¿Con el que gane más adelante? Cuando uno apoya a un equipo, siempre está allí, en las buenas, en las malas y en todas ¿Duele verlos perder juegos como el de Rams o Cardinals? Claro que sí, duelen las derrotas del Super Bowl y tantos y tantos momentos amargos Por supuesto, pero también me han hecho felices en innumerables ocasiones Y yo con eso me quedo Y así seamos el peor equipo de la NFL como en los 2000s Aquí voy a estar y siempre, siempre voy a creer que lo pueden hacer mejor Qué fácil estar cuando ganamos Qué bonito ver a todos esos cuando se gana Pero cuando se pierde y cuando se entra en estas rachas Están los de adeveras Y aunque critican y dan sus puntos de vista Siempre es un sigo apoyando Y no sacar las muñecas y ponerse a chillar como Magdalenas Por un récord de 2 ganados y 3 perdidos en la semana 5 Con una división muy cerrada Con una conferencia que aún no tiene nada claro o definido Y con 12 semanas por delante Si los 49ers son campeones esta temporada Callarán muchas bocas Pero si no lo logran, no pasa nada Afortunadamente habrá muchas más temporadas por delante Y un servidor aquí seguirá apoyando hasta la muerte Aunque me sigan llamando loco o porrista Porque qué creen, tienen toda la razón Así que a los verdaderos Faithful Solo tengo algo que decirles Apareció el que andaba perdido Y después de una gran actuación el domingo pasado A pesar de la derrota Brandon Ayuk es, por el voto de todos ustedes El jugador dorado de Canal 49 En la semana 5 A todos los que apoyan a Canal 49 Con sus super thanks Gracias de todo corazón Denle click ahí abajito No odio más que para un top 3 Pero disfrútenlo 4 catches, 90 yards for Ayuk This time hurry up The middle Caught for the touchdown It's George Kittle Oh, it's picked off Bosa's got it Nick Bosa Makes the move Así queda la división oeste de la conferencia nacional Después de la semana 5 Los Seahawks son un equipo que está sorprendiendo a propios y extraños esta temporada En pleno proceso de reconstrucción con su debutante head coach Mike McDonald Pues contrario a lo que muchos pensábamos Después de 5 semanas Son líderes en el oeste de la nacional Con récord de 3 ganados y 2 perdidos Cuentan en este momento con el líder pasador en Keane Smith con 1,466 yardas totales Y DK Metcalf como el cuarto mejor receptor de la liga con 421 yardas Esto en gran parte hace a la ofensiva de los de Seattle la séptima de la NFL La tercera mejor por aire pero la 22 por tierra Y promedian 24.4 puntos por encuentro A la defensa Seattle es el once general La siete contra el pase y la veinte contra la corrida Y permiten 22.8 puntos por encuentro Seattle mueve bien el balón por pase y lo defienden bien Pero por y contra la corrida tienen problemas Y es que tienen problemas en ambas trincheras Pues si bien Keane Smith es el coreback con más yardas de la liga También es el segundo más capturado en este momento Y no pueden mover el balón por tierra con consistencia Y a la defensa son quintos en captura de coreback pero permiten 128 yardas por encuentro por tierra Este equipo resulta interesante de ver más allá de su récord Me parece que tienen argumentos para pensar en más de lo que se podría haber pensado a inicio de temporada Los San Francisco 49ers entran a la semana 6 con récord de 2 ganados y 3 perdidos Y se sitúan en tercer lugar en el oeste de la nacional No han tenido el mejor arranque ni de cerca Ni mucho menos el que se esperaba para un calendario digamos a modo en las primeras 6 semanas Ahora están remando contra corriente y necesitan apretar tuercas desde ya Si no quieren meterse en un pozo más profundo Brock Purdy llega a la semana 6 como el cuarto mejor pasador de la liga con 1.374 yardas Jordan Mason es el segundo mejor corredor de la NFL con 536 yardas Y Yawan Jennings el décimo mejor receptor Esto hace del ataque gambusino el segundo mejor de toda la liga El cuarto mejor por aire y el séptimo mejor por tierra Promediando 25.2 puntos por juego A la defensa sube un escaño la unidad y es la décima mejor de la liga 12 contra el pase donde también ha habido mejora Y 9 contra la corrida donde no es un mal lugar pero aún falta más El equipo es noveno en capturas de coreback y 12 en intercepciones El diferencial de balones robados es de 0 Pues se han robado 8 balones y se han perdido la misma cantidad Y me lo preguntan estadísticamente A la ofensiva no veo problemas pues ser la 2 general es más que bueno Y a la defensa estar en el top 10 es bueno pero definitivamente falta mejorar Aquí hay aspectos que se tienen que leer entre líneas para entender el mal arranque de la temporada de los Niners Número 1 entregar el balón en 8 ocasiones siempre vendrá acompañado de derrotas como las 3 que hemos tenido Número 2 la ineficiencia en zona roja de la ofensiva Pues el problema no es llegar para este ataque sino no poder concretar con contundencia Los 49ers son en el lugar 30 en este momento con el 40% de eficiencia Es decir anotan touchdown 4 de cada 10 veces que llegan dentro de la yarda 20 del rival Número 3 las lesiones No contar con Christian McCaffrey, Rick Greenlaw, Javon Hargrave, Talanoa Ofanga, Jethro Gross Matus Y recientemente Jake Moody entre otros complica las cosas en las 3 facetas del juego Y número 4 una línea ofensiva con muchos problemas empezando con Colton McKibitz Un hombre que inexplicablemente sigue siendo titular ante los paupérrimos resultados en las primeras 5 semanas de la temporada regular Quien ha perdido 21 duelos en 146 snaps Con un 85.62% de eficiencia lo cual lo sitúa dentro de los peores 20 de la liga Para que me entiendan Taylor Mutton de Carolina ha perdido solo 4 de 137 en lo que va de la temporada Incluso Trent Williams ha perdido 15 en 144 y está lejos de ser de los mejores esta temporada Bueno, para que les dé diarrea Mike McClinchey en Denver lo está haciendo mejor Pues solo ha perdido 10 en 80 en 2024 Lo de San Francisco son detalles Detalles muy significativos para empezar a ganar y dejar ir juegos de manera absurda Como el de Los Ángeles y Arizona Juego importantísimo para ambas escuadras en el Lombenfield de Seattle hoy por la noche Los Seattle Seahawks podrían afianzarse como líderes absolutos de la división oeste de la nacional Con una victoria, un récord de 4 ganados y 2 perdidos les daría una ventaja considerable Al menos 2 o 3 semanas más Para los 49ers perder no es una opción Pues sería acumular su tercera derrota divisional Lo cual complicaría no solamente la temporada Sino desde ya las posibilidades de un buen lugar si es que se llega a los playoffs Además de irse al fondo de la división y empezar a remar contra corriente Encender las alarmas y dependiendo de la actuación tal vez empezar a hacer llamadas Una de ellas a Robert Salah, quien acaba de ser dado de baja de los Jets de Nueva York Y nos caería como anillo al dedo Para los Seahawks perder sería dejar el liderato de la división Y empezar a perseguir a los 49ers Quienes al ganar en automático se convertirían en líderes de la división momentáneamente Un juego que puede mandar al cielo o al infierno a los Niners Y que si me preguntan es más importante para los gambosinos que para los halcones marinos Los 49ers ya no se pueden guardar nada y lo tienen que intentar todo hoy por la noche Y sacar la victoria a como dé lugar Pues perder no es una buena antesala para pensar en Kansas City la siguiente semana Los Seahawks van a atacar sí o sí la secundaria de los Niners Y Metcalf será su principal arma Lo que puedan generar por tierra será ganancia y por supuesto que lo van a intentar A la defensa irán por Purdy una y otra vez Para intentar generar errores que pongan a la ofensiva en mejores situaciones de campo Este partido se va a ganar sí con cojones pero también con mucha inteligencia Es un juego estadísticamente muy parejo y aquí es donde Shanahan y Sorensen no se pueden equivocar Tienen que ir por Smith y confiar en los duelos uno contra uno Esconder cargas de maneras más inteligentes y no permitir ofensivas sostenidas A la ofensiva correr y correr y correr una y otra vez Darle el balón a Mason al menos más de 25 veces De esta manera a Purdy le daremos más tiempo atrás Si Shanahan recuerda que existen los pases pantalla podrá contrarrestar las cargas y la presión Que muy seguramente Seattle le pondrá a Purdy Pero lo más importante es ser contundentes en zona roja y por ninguna razón cometer errores Sobre todo pérdidas de balón Seattle tiene sed de venganza y la mesa está puesta Es prime time, es en su casa y San Francisco tuvo un día menos para preparar el juego Para los 49ers el resultado es lo de menos Pase lo que pase comenzará una nueva campaña en 2024 para esta organización Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales Y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios Y participar en los sorteos de Canal 49 Regresa a la Faithful Mundial Mándenme sus imágenes para esta sección que es de ustedes Ahí el correo en la pantalla ¡Let's go Mimers! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido, hagan ruido Se viene el sexto anillo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido, hagan ruido Se viene el sexto anillo Y ahí entramos, aquí estamos Regresamos los Niners mexicanos Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Saltando, saltando Aquí está la Faithful saltando Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Es por los nuevos hilos de alano Por los que apenas viven un llegado Los que se fueron, los que llegaron Los que llegaron y se quedaron Los que los vimos en lo más alto Y a los que no les ha tocado Los que estuvimos y aún estamos Los que estarán cuando nos vayamos ¡Lleguemos! Aquí estamos Regresamos los Niners mexicanos Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Saltando, saltando Saltando Aquí está la Faithful saltando Saltando Gritando ¡Liners! Por todos lados ¡Liners! ¡Liners! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Se viene el sexto anillo! Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Otra semana flojona en Pablo Damus Y solamente 8 aciertos Por 6 errores Para un acumulado de 44 a 34 Vámonos con la semana 6 El domingo Los Osos de Chicago Reciben a los jaguares de Jacksonville Que se están cayendo a pedacitos Aunque ganaron hace 8 días Pero me voy a quedar con los Bears Después En un juego divisional En el sur de la nacional Los Santos Reciben a los Buccaneers Va a estar bueno Los Santos tienen menos días Para preparar el juego Así que me quedo con los Buccaneers Luego los Ravens Que juegan bien a veces Y juegan medianón a veces Reciben a unos Commanders Que están encendidos Me la voy a jugar Con los de Washington Luego los Packers Reciben a los Cardinals Que nos acaban de ganar Necesitamos la victoria De los Cabezas de Queso Voy con Green Bay Luego los Titans Y los Colts En un juego divisional Bastante flojito En el sur de la Americana Promete ser entretenido Pero me voy a quedar Con los Colts Luego los Patriots Reciben a los Texans No hay mucho que decir Voy con los Texans Los Eagles Que no encuentran el ritmo Reciben a los Browns Que de repente dan sorpresas Me voy a quedar con Cleveland Duelo en el oeste De la Americana Los Broncos Reciben a los Chargers De Jim Harbrook Voy con los Chargers Luego los Raiders Reciben a los Steelers En un clásico De la Americana Va a estar entretenido Pero me voy a quedar Con los Steelers Los Panthers Que pintan Para el peor equipo De esta temporada Reciben a los Falcons Que van a ganar Sin problemas Los Lions Que vienen de semana De descanso Enfrentan a unos vaqueros Que aunque le ganaron A Pittsburgh A mi no me convencen Me voy a quedar Con los de Detroit Domingo por la noche Y los Giants Que sorprendieron A todos ganándole a Seattle Reciben a unos Bengals Que se están cayendo De fea manera Me voy a quedar Con los Giants Lunes por la noche Y los Jets Reciben a los Bills Los Jets Acaban de despedir A Robert Salah Así que creo Que van a ganar Los Bills Sin muchos problemas El resultado Del juego De hoy jueves Por la noche Con el que inicia La semana 6 De los 49ers Contra los Seahawks Lo vieron ayer En la simulación De Canal 49 Los Miembros Dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners De Canal 49 y llegamos al final de otra emisión en canal 49 muchísimas gracias por haber llegado hasta acá si les gustó este vídeo regálenme su pulgar arriba suscríbanse al canal vuélvanse miembros dorados señores hay que apoyar hoy es con todo contra los Seahawks hay que recuperar esta división hermanos les mando un gran abrazo mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben ya lo saben ¡Goliders!